¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano, en esta ocasión de la semana del jueves 14 al miércoles 20 de marzo de 2019. En esta ocasión estamos viviendo tiempos un poquito tensos con las comunicaciones, el internet, ¿por qué? Porque Mercurio anda retrogradando y de alguna forma esto va a estar sucediendo un poquito hasta el día 28 de marzo, 29 de marzo, que ya sale directo y sale de retrogradación. Bien, pues vámonos con los horóscopos de la semana, pero no sin antes invitarlos a que visiten nuestro periódico en línea, www.angelmetropolitano.com.mx, donde además de estar bien informados con las noticias, podrán encontrar la sección de horóscopos que redacto para que complementen mucho esta información. Recuerden que es necesario que conozcan su luna de nacimiento, su ascendente, porque también eso ayuda a tener también un panorama mucho más completo en cuanto a lo que se refiere en horóscopos. Bueno, Aries, vamos a ver, la luna va a estar pasando por tu casa del hogar y esto lo que hace es crear la necesidad de estar en casa, de arreglar, de cuidar tus pertenencias, de dejarlo todo súper bonito, como que listo para la foto de la revista. Entonces, de alguna forma, Aries, esta semana no te preocupes si sientes como que la energía te está llevando de regreso a mi camita, a mi casa. Es como muy necesario que entendamos que si resistimos estas energías, de repente ya no nos sentimos como muy productivos o en un bienestar bastante ideal. Entonces, bueno, es normal cuando la luna hace esto. Ahora, los días 14 a 16 va a pasar ahí, en el área de descanso. Necesitas dormir muy bien y quizá esto haga que surja pereza, también porque Marte está pasando por Tauro. Y esto lo que hace es generar un poquito de apatía, como un poquito de, ¡ay, me la voy a pensar más como para poder hacer eso, para poder arreglar aquello! Entonces, tendemos a posponer y a esta cuestión de la procrastinación. Bueno, cuidado con esta apatía, actívate de forma positiva haciendo algún deporte moderado. Y el día 20, el día 20 estarás muy suertudo, pero por ahí del día 19 ya vas a sentir esta fuerza, esta energía de que la suerte está contigo. ¡Tauro! La luna va a estar pasando por tus casas 5... No, perdóname, 3, 4, 5 y 6. Esto quiere decir que va a ser una semana alegre, aunque no lo puedas sentir realmente. No te vas a sentir 100% satisfecho. Sí hay mucha gente a tu alrededor apoyándote, brindándote cariño, pero es como cuando uno reniega y cuando uno dice, bueno, es que me falta el cariño de tal persona, me falta. Entonces nos ponemos caprichosos, nos ponemos un poquito más rinchudos. Y Tauro, eso es lo que te está pasando ahorita. Ahora, hay que ganarle a tu tendencia a querer controlarlo todo. Porque en estos momentos de incertidumbre, más se va a salir a relucir esta tendencia tuya de querer controlarlo y saberlo todo. Piensa muy bien dos cosas ya que tu regente está en acuario. Uno, el amor incondicional, ese que lo perdona todo. Y otro, el amor por la libertad. El poder saber exactamente, apreciar esa libertad de la que ahorita estás gozando. Y bueno, tu regente es el que te está enseñando a ser un poquito más como acuario, un poquito más libre, un poquito más desapegado. Y, ¿qué otra cosa te iba a decir? Los días 17 y 18 serán los más favorables de esta semana. La luna estará pasando por tu ámbito más creativo. Ya sea cuestiones de hijos, de romance o temas relacionados con tu necesidad de expresarte juvenilmente, así como muy vital, muy lleno de vida. Bueno, esos días van a ser los que vas a aprovechar más esta semana. Géminis, para ti la luna va a estar pasando por tu casa 2 del dinero, la 3 de los amigos, la 4 del hogar y la 5 de la creatividad. Estarás realmente bendecido y bendecida con toda esta energía lunar, apoyándote y pasando por tus casas de lo muy personal. Pero, por ahí del día 20, que la luna está en tu casa de la creatividad, vas a poder mirar la vida como con una visión más amplia, como que extender tu dominio y conquistar otros niveles. Vas a poder hacer cambios con mayor seguridad después de ese día 20, para poder reestructurarte, replantear, retomar cosas, retomar proyectos o simplemente recordar algunas cosas que habías dejado en el olvido. Mercurio, tu regente, va a estar en retrogradación hasta el día 29 de marzo. Esto puede estropear un poquito el curso de cómo iban las cosas. Tendencia a tristeza y melancolía que vas a tener que batallar, porque ese tipo de emociones siempre nos traen problemas, en vez de traernos soluciones. Cáncer, la luna va a estar pasando por tus casas, 1 del ego, 2 de las posesiones, 3 de los hermanos y 4 del hogar. Te vamos a ver totalmente feliz, pleno, lleno de ti mismo, alegre, feliz en tu propia piel y eso nos va a dar muchísimo gusto. De hecho, es una maravilla que andes tan bien, compártelo. Tendrás grandes ideas para disfrutar más adelante, para vivir nuevas experiencias. Entonces vas a estar inyectándole como esa adrenalina y esas ganas de vivir a todos los demás. Esto es buenísimo para toda la sociedad. Ahora, los días 19 al 21 van a ser realmente mágicos, anótalo en tu agenda, porque te van a llenar de tranquilidad esa seguridad que fluye de uno mismo. Vas a estar como respirando, uff, así como, uff, respirando de nuevo. Leo, para ti esta luna va a estar pasando por tus casas, 12, 1, 2 y 3. Los días 14 y 15 vas a tener que disminuir la marcha, porque ibas como muy aceleradito y vas a tener que relajarte. No creas, ojo, no creas todo lo que dicen por ahí, porque podría ser una semana donde los chismes estén a la orden del día y no todo es 100% real. Acuérdate que la verdad siempre está en medio. Bueno, cuando tu regente está entre dos planetas y los dos planetas están ahí, como uno secreteándole el diablito, otro el angelito, entonces la cosa se pone un poquito tensa. Uno de estos planetas es Neptuno, que de alguna forma podría significar enemigos ocultos, gente que no te beneficia tanto, pero que tú has permitido que esté ahí. Y luego Mercurio, que podría ser como gente que te inyecta adrenalina, que te inyecta nuevas sensaciones, que te quiere sacar de la zona de confort. Bueno, pues entre estos dos polos vas a estar oscilando. Va a ser muy difícil distinguir quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Medita para que lo puedas dilucidar. Ahora que los días 19 y 20 va a ser lo más bonito de esta semana para ti, que van a ser grandes momentos para pasarlo fraternalmente con amigos o con la familia. Van a ser días muy importantes en los que no debes evitar la convivencia y de alguna forma llenar tu alma de esas sensaciones. Virgo, vamos a ver. Virgo, para ti la luna va a estar pasando por tus casas 11 de lo social, 12 del descanso, 1 del ego y 2 de tus posesiones. El tono de las cosas en el que estás haciendo, hablando, proyectándote puede ser bastante negativo y podríamos ahorita sí considerarte un poquito tóxico. Entonces ten mucho cuidado, Virgo, porque vas a estar un poquito boquiflojo. Yo lo que te recomiendo es que sí hables de cosas muy vanas, que tengas conversaciones muy ligeras y que no trates de meterte en rollos muy filosóficos y profundizar mucho porque podrías estar dañando terceros o dañándote tú mismo. Bueno, en esta semana yo te recomiendo como mantra el lema de Yo solo sé que no sé nada, porque bueno, sería la mejor manera de evitar los problemas. Días 14 y 15 serían esos días en los que más tienes que tener cuidado de lo que dices, de lo que haces o de lo que crees que se te salió, se te escapó. Los días 17 y 18 podrías estar con una cuestión de ceguera y no dándote cuenta de que estás haciendo dañito. Entonces, bueno, ya después viene la culpabilidad. ¿Y para qué, Virgo? ¿Para qué? Mejor evitamos el problema. Ok, Libra, la luna va a estar pasando por tus casas 10, 11, 12 y la 1 del ego. Van a ser semana, esta va a ser una semana muy buena para tu carrera, para tu profesión. Y de alguna forma el día 18 será un poquito de baja energía, por lo que ahí no debes perder el ánimo. No, tómate un break si lo necesitas ese día o reanímate de alguna forma porque necesitamos evitar el desgaste para aprovechar esta energía maravillosa proyectamos en tu casa profesional. Duerme bien, mantén buenos hábitos, descansa. Trata de cuidarte un poquito de cuestiones tóxicas entre la gente porque de alguna forma ahí es donde vas a tener el talón de Aquiles. Entonces, la luna en tu signo, la luna llena que va a llegar, te va a traer 29 días aproximadamente de muchísimas oportunidades, bonanza, abundancia, prosperidad. Libra, van a ser 29 días maravillosos y vas a tener que poder mantener ese ritmo, de alguna forma canalizarlo en positivo para que te traiga muchas ganancias. Ganancias de todo tipo, ¿eh? Ok, Scorpio, para ti la luna va a estar pasando por tus casas 9 de lo mental, 10 de la profesión, 11 de lo social y la 12 de la vejez o el retiro. Bueno, prepárate porque esta luna llena que va a suceder el día 21 y bueno, se supone que este video no alcanza hasta allá, pero para que lo vayas sabiendo, viene como un cambiecito en el panorama. Habías estado como muy... Todas las responsabilidades caían sobre ti, ahora empiezas a ver con agrado, con gozo, con gusto, que la demás gente ya te agarró la onda, que ya hiciste equipo, que la gente va contigo, que la gente te apoya y de alguna forma empieza a ir constante dándose todo el cambio que proyectaste alguna vez. Bueno, los días 14 y 15 van a ser muy brillantes y glamurosos para ti, van a ser días en los que no puedes andar desarreglado o desarreglada, trata de cuidar mucho tu imagen. Los días 17 y 18 vas a destacar muchísimo en el ámbito social que es donde van a fluir más oportunidades inclusive alianzas. Evita confusiones después del día 20 para que las cosas que iban avanzando no las eches tú solito, no las vayas a destruir o autosabotearte y se vayan para atrás. Haz todas las preguntas que necesites, no supongas y escucha muy bien las respuestas. Sagitario, para ti la luna va a estar pasando por tu casa 8 de lo espiritual, 9 de lo mental, 10 de la profesión y 11 de lo social. Esta semana te vas a sentir aturdido o hasta frustrado por la mala influencia de algunas personas que podrían no estarse poniendo de acuerdo o empiezan a surgir enemigos, enemistades, porque de alguna forma les está sorprendiendo el éxito que tienes tú. Bueno, cuídate de eso y mejor medita para estar súper intuitivo y que se alejen aquellas personas que traen esa mala influencia. Bueno, los días 19 y 20 no vayas a firmar contratos, a dar tu palabra o a hacer alguna promesa. Yo te recomiendo esperar a la siguiente semana porque el sol está emitiendo energía muy, muy negativa a tu regente Júpiter. Cuando esto pasa, pues te estropea un poquito los proyectos. Bueno, para poder estar libre y comprometerte al 100%, yo te recomiendo ya que pasa la luna llena por ahí del día 21 y ahora sí echarle marcha para adelante a esos proyectos que tienes que firmar, apalabrar o comprometerte. Bueno, tu círculo social va a incrementarse muchísimo a partir de esta luna llena. Vienen 29 días aproximadamente en los que se va a incrementar tu desarrollo social. Se va a hablar mucho de lo que haces, así que pon mucha atención a los detalles para que lo que se diga sea realmente bueno y te beneficie. Bueno, aprovechalo al máximo. Vienen días maravillosos. Capricornio. Vamos a ver, para Capricornio, la luna va a estar pasando por su casa 7, 8, 9 y 10. Bueno, aquí la idea es que vas a tener una tendencia a pensar muchísimo sobre el futuro, a andar futuriando y cuando esto pasa nos ocasiona ansiedad. Ten mucho cuidado porque podría ser un mal hábito que se mantenga hasta el día 7 de mayo y eso podría ser muy destructivo para tu sistema nervioso. Así que cuidado, lo que necesitas es pensar en el presente, aquí, ahora, solo por hoy, como esa terapia que dice, solo por hoy voy a ser fuerte, solo por hoy voy a ser suertudo, solo por hoy voy a sonreír, ¿ok? Bueno, disfruta la vida con esa verdad y en la profesión, como la luna va a estar pasando por esta área de la profesión, lo que vas a necesitar es recomprometerte con esa carrera, con esa profesión que estás realizando. Es como volver a hacer votos de lealtad o votos de amor hacia esa profesión que estás realizando, si es que te gusta muchísimo. Y si no puedes decir eso, pues busca consejería, actualiza la carrera, busca ayuda porque recuerda que todo tiene solución. Y bueno, para que no tengas un periodo muy largo de ansiedad, lo que recomiendo siempre es la meditación y evitar estar futuriando demasiado. Ok, Acuario, para ti la luna va a pasar por la casa 6 de lo laboral, la 7 de tus contratos, la 8 de la espiritualidad y la 9 de las buenas ideas. Esta semana sí puedes decir que laboralmente vas a estar ocupadísimo, ocupadísima y necesitas poner prioridades, organizarte bien y sobre todo no temas soltar aquellas tareas o aquellas cosas que realmente no te motivan. Es el momento como de cambiar unas por otras y decir, bueno, a ver, esto me motiva más, esto realmente me mueve, esto me gusta, me quedo con esto y suelto aquello. Bueno, no mires atrás cuando sueltes algo porque si no te vas a convertir en estatua de sal y vas a ser un poquito amargo. Suelta bien que estés realmente convencido y para todo esto, para saber y para adquirir dirección, medita, ponte en paz con el universo, te está mandando muchas bendiciones. Días 17 y 18 son para adquirir claridad, para realmente saber qué es lo que realmente quiero o qué es lo que realmente necesito en mi vida. No te aferres y viaja ligero. Pisces, la luna para ti va a estar pasando por las casas 5 de la creatividad, 6 de lo laboral, 7 de los compromisos y 8 de la espiritualidad. Románticamente las cosas van a ir súper bien, sorpresivamente que no lo podrás creer. Es como la magia. Antes te veíamos tan solito, tan solita y bueno, ahora acompañado, como que no nos checa, pero bueno, la idea es no tengas miedo. Si te vas a ilusionar, no andes tristeando, no andes de alguna forma pidiéndole peras al olmo, trata de aceptar a las personas como son. Pero bueno, esta semana tu corazón vuelve a latir, vas a estar alegre por la vida. Suéltate y fluye sin preocuparte. Déjate llevar, ese es mi consejo. Y no te pongas a pensar historias de horror que no sabemos si realmente va para allá la cosa. Debes creer que necesitas y mereces amor y felicidad para poder permitir que llegue a tu vida. Para el día 13 de diciembre de este año 2019, ya entenderás por qué están sucediendo estas cosas. Entonces, no le pongas pretextos y no frenes el amor. Ahora, si tiene que ser, será, fluye, ama, ten fe. Es un año para arriesgarse a hacer cosas que dijiste que jamás harías o que creíste que eran imposibles para ti. El cielo lo arrebatan los valientes, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Se necesita claridad. Y si la necesitas, ve a meditar, porque esa es una de las prácticas que siempre recomiendo, la meditación. Bueno, pues entonces, el sol anda en Pisces. Felicidades a todos los Pisces. Van a estar, de alguna forma, entre Neptuno y Mercurio, tratando de decidir quién es el ángel, quién es el diablo, qué es negro, qué es blanco. Como que va a ser muy difícil para la gente en estos momentos poder decidir qué es lo que conviene y qué es lo que no. Yo les recomiendo a todos que mediten, que de esa forma van a incrementar su intuición para poder decidir. Es la única forma que yo conozco la meditación para alejar el mal por sí solo.